La hiperinflación es la muerte del dinero y Venezuela lleva años matando su moneda. En particular, desde que el chavismo llegó al poder en el año 98, el Bolívar ha perdido el 99,9999992%. Es decir, ha perdido la práctica totalidad de su valor. O expresado de otra manera, desde el año 98 los precios en Venezuela se han multiplicado por más de 13.000 millones de veces. Y justamente por este motivo, las autoridades venezolanas de tanto en tanto han tenido que aprobar reconversiones monetarias que fueran sustrayendo ceros de los precios oficiales de los productos. El Bolívar, la moneda que había estado en vigor en Venezuela desde el año 1879, fue abandonado en 2007 y fue reemplazado por el llamado Bolívar fuerte. En concreto, 1.000 bolívares, 1.000 bolívares viejos, se intercambiaron por un Bolívar fuerte. Sin embargo, esto no evitó que la escalada de precios continuara y justamente por eso, en el año 2018, el Bolívar fuerte, que acababa de ser creado, fue abandonado por el llamado Bolívar soberano. 1.000 bolívares fuertes fueron intercambiados por un Bolívar soberano. O dicho de otra manera, 1.000.000 de antiguos bolívares fueron intercambiados por un Bolívar soberano. Y de nuevo, no pensemos que nada de esto ha contribuido a frenar la escalada de precios. Cambiar una moneda por otra no evita que los precios sigan subiendo. Lo único que haces es quitar ceros a los precios oficiales. Pero quien tenía dinero antiguo ha experimentado el mismo empobrecimiento, quites o no quites los ceros. Igual te da tener 1.000 bolívares fuertes y que los precios de algún producto, en lugar de costar 1.000 bolívares fuertes, cuesten un Bolívar soberano. Si cuando vas a intercambiar tus 1.000 bolívares fuertes por Bolívares soberanos te dan sólo un Bolívar soberano, tienes el mismo poder adquisitivo que antes. Y si los precios siguen subiendo, el valor de tus saldos de tesorería sigue hundiéndose. Te vas empobreciendo porque el gobierno te está robando a través de inflación. Pues bien, justamente porque la escalada de precios, por desgracia, no se ha frenado y cada vez los precios de los productos han de incorporar más ceros, esta semana el Banco Central de Venezuela ha anunciado la emisión de nuevos billetes de Bolívares soberanos. Y uno de esos billetes tendrá la denominación de un millón de Bolívares soberanos. Un millón de Bolívares soberanos equivalen a un billón de antiguos Bolívares o a mil millones de Bolívares fuertes. Veamos el vídeo en el que el propio Banco Central de Venezuela hace propaganda sobre el éxito que supone la emisión de estos nuevos billetes de Bolívares soberanos. Tres nuevos billetes serán incorporados al cono monetario vigente. Las nuevas piezas de 200.000, 500.000 y un millón de Bolívares complementarán el actual cono monetario para cumplir con los requerimientos de la economía nacional. Ahora bien, ¿cuál es el valor a día de hoy de este billete de un millón de Bolívares soberanos? Pues aproximadamente el valor de este billete de un millón de Bolívares soberanos o de un billón de antiguos Bolívares es de medio dólar, de 50 céntimos de dólar. Y creo que esta cifra expresa perfectamente la magnitud del empobrecimiento y del robo a escala masiva que han soportado los venezolanos durante las últimas décadas. En el año 1998, aquel que tuviese un billón de Bolívares en billetes, en dinero, tendría una fortuna equivalente a unos 2.000 millones de dólares. A día de hoy, como hemos dicho, ese billón de Bolívares equivale a un millón de Bolívares soberanos y, por tanto, a medio dólar. De casi 2.000 millones de dólares a 50 céntimos de dólar. La inflación en general y la hiperinflación muy en particular son esquemas mediante los cuales el gobierno sustrae la propiedad de los ciudadanos. El gobierno induce a su ciudadanía a que utilice la moneda que el propio gobierno está emitiendo y luego les arrebata el valor de esa moneda. Los ciudadanos entregan sus bienes a cambio de unos billetes que luego se deprecian en relación con los bienes que han entregado. Por tanto, el emisor de la moneda, en este caso el gobierno, el Estado venezolano, se apropia de los bienes a cambio de nada o a cambio de prácticamente nada porque eso es lo que terminan valiendo los Bolívares. La única forma de remediar un movimiento hiperinflacionista tan acusado como el que está viviendo Venezuela no pasa ni mucho menos por ir convirtiendo una moneda en otra para ir retirando ceros de los precios que se marcan en los supermercados, en las tiendas o por Internet. No, la forma de contener una hiperinflación es poner en orden las cuentas públicas del Estado. Es decir, evitar la gestación de déficits públicos masivos que justamente porque sólo se pueden financiar a través de la emisión de deuda y justamente porque nadie quiere comprar la deuda del gobierno de Venezuela, porque se sabe que es un gobierno insolvente, que no tiene capacidad para pagar en una unidad monetaria de valor estable las deudas que está emitiendo, la única forma que le queda al gobierno de financiar ese déficit es a través de su monetización. Es decir, creando nueva moneda para sufragar el endeudamiento. El gobierno gasta 100, ingresa 20 y ¿cómo cubre la diferencia? ¿Cómo cubre esa diferencia de 80? Imprimiendo, creando nuevos bolívares por valor de 80. Y una vez los ciudadanos, una vez los inversores, son conscientes de que ese gobierno es insolvente, de que ese gobierno nunca va a poder tener más ingresos que gastos y que, por tanto, nunca va a ser capaz de retirar todo el exceso de moneda que está emitiendo, porque la única forma de retirar el exceso de moneda es con más ingresos. Cada vez que el gobierno ingresa, retira moneda de circulación que gastos. Cada vez que el gobierno gasta creando nueva moneda, añade moneda en circulación. Pues bien, si nunca vas a tener más ingresos que gastos, eso significa que siempre vas a estar incrementando el stock monetario, el stock de bolívares. Y una vez los ciudadanos, los inversores, son conscientes de esto, evidentemente lo que hacen es huir de la moneda. Y si la aceptan, porque en ocasiones la tienen que aceptar, porque, por ejemplo, han de pagar impuestos en bolívares o porque la ley les puede obligar a aceptarlos, la única forma en la que están dispuestos a aceptarlos es con descuentos muy grandes. Es decir, que si algo valía 100 bolívares hace un día, ahora van a pedir 1.000 o 10.000 porque están descontando que ese bolívar que van a recibir va a valer muchísimo menos en el futuro cercano. Pero claro, para estabilizar el saldo presupuestario de Venezuela, para cuadrar las cuentas del Estado venezolano, en esta coyuntura tan absolutamente crítica y delicada, porque el chavismo ha destrozado de raíz la economía venezolana, la única forma de hacerlo es recortando los gastos, es gastando muchísimo menos. Pero cuando el poder de un Estado se sostiene, se sustenta sobre las redes clientelares que ese Estado ha sido capaz de generar a través de sus partidas de gasto, recortar ese gasto es recortar las redes clientelares y, por tanto, socavar los fundamentos de su poder. Si el Estado venezolano, si el gobierno chavista decidiera empezar a recortar gastos, todos aquellos que todavía hoy viven de las transferencias gubernamentales, todos aquellos que parasitan al resto de la población venezolana a través de la hiperinflación y que se lucran de esa hiperinflación con las transferencias forzosas que en su favor acomete el gobierno venezolano, todos esos se rebelarían contra el chavismo y el régimen caería. Y como el régimen no quiere caer, necesita mantener esas redes clientelares y para mantener esas redes clientelares es imprescindible seguir gastando más de lo que se ingresa. Y para poder gastar más de lo que se ingresa cuando nadie te quiere comprar tu deuda, la única forma que tienes es monetizar esa deuda. Es imprimir, es crear más bolívares y mientras sigas creando más bolívares a mansalva, evidentemente la hiperinflación seguirá erosionando el valor de esa divisa. Porque al final la hiperinflación es ese impuesto oculto extraordinario que pesa sobre la mayoría de la población venezolana para sufragar el gasto de las redes clientelares del gobierno bolivariano. Un robo a gran escala que es consustancial al régimen autocrático chavista y que no va a desaparecer hasta que ese régimen autocrático desaparezca. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.